Historia paranormal de unos y otros en México Tengo un trabajo bastante peculiar, por el título ya saben a lo que me dedico, así que en esta ocasión me interesa compartir con ustedes algunos sucesos paranormales que acontecieron durante mucho tiempo, bueno hasta que dejamos aquella casa donde sucedieron situaciones bastante peculiares, hasta cierto punto no se si alguna energía de aquel domicilio me persigue, o simplemente estoy pagando un poco de todas aquellas cosas que hice, todo comenzó allá por el año 2005, manejábamos una pequeña red de captura de individuos, ya saben a lo que me refiero, se trataba de obtener una ganancia económica a cambio de un individuo, no puedo negar que en ocasiones para regresar a aquellas personas las cosas se salían un poco de control, por no decir bastante, las personas que nos llevábamos no siempre cooperaban, o sus familiares simplemente no querían negociar con nosotros, algunos lamentablemente ya no regresaron a casa, en aquella ocasión recuerdo que nos tocó llevar a una joven, su familia tenía bastante dinero, así que suponíamos que obtendríamos bastante jugo en esta operación, estábamos bastante perdidos, pues no sabíamos a qué nos enfrentábamos, tiempo después nos dimos cuenta de que meterse con personas que saben de brujería no es buen negocio, pues cosas bastante extrañas pueden suceder, estas manifestaciones llegaron a tal punto que uno de mis colaboradores quedó completamente loco, cuando oscurecía, siempre estaba tratando de defenderse de alguna fuerza invisible, hasta caer completamente desmayado y malherido, eso solo era por las noches, tuvieron que internarlo en un psiquiátrico, y hasta que se pudo, sus familiares y de vez en cuando yo, lo visitábamos en ese lugar, los doctores decían que se trataba de alteraciones en el cerebro, ellos pensaban que solo con medicamentos llegaría a recuperarse, pero la verdad es que no, pues pasaron muchos años y él seguía igual, en diciembre de hace 3 años fui a verlo, se acercaban las fiestas decembrinas y me dieron ganas de visitar a mi amigo, sin pensar que estaba a punto de presenciar un acontecimiento completamente aterrador, llegué al hospital psiquiátrico a la hora de visitas, ya era de tarde, así que me sentía un poco aliviado, pues hasta ese momento sabía que aquellos acontecimientos paranormales solo pasaban de noche, me registré, me revisaron y me condujeron al cubículo, ese día lo habían cambiado a otro cuarto, pues según el doctor estaba presentando algunas complicaciones, los enfermeros aprovecharon mi visita para darme su charola de alimentos, y ver si conmigo comía un poco, la tomé y esperé a que el enfermero abriera la puerta, en cuanto entré alcancé a verlo replegado en la esquina del cuarto, ya saben, un cubículo forrado por una especie de colchonetas de color blanco, casi gris por lo viejo y usados que están, entré y rápidamente me reconoció, me tomó de los brazos y me imploró que por favor lo sacara de ese lugar, me dijo que ya no aguantaba más, que unas noches antes había tratado de desvivirse, pero lamentablemente no lo había logrado, y por esa razón lo habían pasado aquel cubículo, yo le dije que se calmara, que platicáramos un rato, y después veríamos que se podía hacer, así que como pude, me senté en el suelo para conversar un rato, algo bastante curioso o lamentable, es que casi siempre terminábamos nuestras charlas en aquel suceso de aquella noche, y que más adelante les compartiré, mi amigo tenía recuerdos que aún no podía sacar de su mente, y que hasta la fecha lo seguían atormentando, pero bueno, al parecer mi visita le había caído muy bien, pues se terminó todos sus alimentos, y se tomó algunas pastillas que le habían traído, estábamos en calma, platicando de su familia, y de lo mucho que le gustaría salir de ese lugar, cuando de la nada se fue la luz, y aquí comenzó algo que la verdad me impresionó bastante, pues como todos, yo también pensaba que se trataba de algún problema mental, pero segundos más tarde, me di cuenta de que no era así, en cuanto la luz se fue, mi amigo rápidamente me tomó del brazo, y comenzó a gritar, me decía que tenía miedo, yo intenté tranquilizarlo, le dije que solo era cuestión de que reconectaran el servicio y ya, pero instantes después, aquel pequeño cuarto comenzó a ponerse bastante frío, hasta ese momento, desconocía si aquellas colchonetas eran calentadas, por algún tipo de sistema de calefacción, o algo por el estilo, llegué a pensar que sí, pues la temperatura de aquel lugar, se tornaba cada vez más fría, de pronto, mi amigo se sobresaltó, me tomó aún más fuerte del brazo, y comenzó a decirme que no permitiera, que aquel ser de oscuridad se lo llevara, él hacía referencia, a un hombre con sombrero, bastante horrible, me gritaba, ahí está ese cabrón, no dejes que se acerque, mira su boca, tiene unos dientes horribles, y algo le escurre, algo de color rojo, estaba describiéndolo, cuando de pronto, dio un grito aterrador, mi amigo comenzó a patalear, como si estuviera defendiéndose de algo, mientras me tomaba cada vez más fuerte del brazo, te repito, lo que me parecía más extraño, y que logré sentir, es que en realidad, la temperatura del lugar, cambiaba drásticamente, pasó de ser un lugar templado, a un sitio gélido, alejado de la luz del sol, el aroma de aquel lugar, también comenzó a sentirse bastante diferente, mi nariz percibía un aroma, como de alcantarilla, o de humedad, era un olor horrible, difícil de describir, mientras mi compañero, intentaba efusivamente, que aquel ser de oscuridad, no se le acercara, algo inesperado sucedió, lo que estoy a punto de describirles, sonará bastante extraño, pues hasta aquel día, no había tenido otro acercamiento, con las fuerzas oscuras, más que el de aquella noche, en aquella casa de resguardo, donde teníamos a las personas, pero nuevamente, sucedió en aquella pequeña habitación, completamente oscura, comencé a sentir, como una presencia extraña, a mi parecer, se desplazaba alrededor de nosotros, buscando la manera, o el momento, para poder acercarnos, no sé si les ha pasado, que en ocasiones, pueden sentir a familiares, o personas, que ya no están con nosotros, se los comento, ya que me sucedía frecuentemente, cuando alguien muy preciado por mí, partía de este plano, podía sentir lo mismo, pero ahora, con una presencia, completamente extraña, algo que con toda claridad, o intentaba poseer a mi amigo, o simplemente, seguirlo atormentando, de la nada, pude sentir, cuando a mi compañero, lo jaló a aquel demonio, y comenzó a maltratarlo, con mucha fuerza, sin duda, jamás imaginé, que sería testigo, de algo tan aterrador, hasta donde sabía, los demonios, no tenían tanta fuerza, bueno, en mi ignorancia, eso pensaba, posiblemente, recuerden un video, que ya tiene muchos años, donde una energía, bruja, o posiblemente, también un demonio, jalaba inexplicablemente, a un soldado, cada vez, que me lo encuentro, navegando por internet, recuerdo perfectamente, aquella tarde, llegó el momento, en que mi amigo, estaba completamente, suspendido en el aire, suplicándole, a aquel ser de oscuridad, que se detuviera, entre lágrimas y gritos, intentaba patear, algo que no se veía, algo que me puso, bastante mal, fue comenzar a sentir, como aquella energía, comenzaba a dominarnos, poco a poco, mi cuerpo, también comenzó a moverse, entre aquellas colchonetas, yo intentaba poner, la mayor resistencia posible, pero esa cosa, tenía más fuerza, que nosotros, de pronto, aquel demonio, dio un jalón, mucho más fuerte, fue en ese momento, donde perdía el control, de la situación, pues ahora, también me encontraba, en el suelo, tratando de ayudar, a mi amigo, aquella energía, nos arrastraba, hacia la esquina, de aquel lugar, cuando de pronto, la luz, nuevamente regresó, me quedé, bastante perturbado, al ver, como mi amigo, caía al suelo, acolchonado, hasta el día de hoy, no encuentro, explicación lógica, de aquel acontecimiento, algunos minutos, después, mientras trataba, de calmar, a mi compañero, llegaron los enfermeros, para ver, si estábamos bien, aunque al contarles todo, ellos no nos creyeron, solo tomaron, de su carrito, de medicamentos, un tranquilizante, y se lo aplicaron, a mi amigo, fue en ese momento, donde me di cuenta, que todo lo que veía, mi amigo, era real, mientras tomaba, su brazo, para colocarle, el medicamento, vi claramente, la marca, que tenía, en su tobillo, se trataba, de un moretón, pero claramente, no era nada normal, mientras más, levantaban, la ropa blanca, de mi amigo, la piel, de todo mi cuerpo, comenzaba a enchinarse, pues claramente, pude ver, que se trataba, de una mano, con dedos alargados, y afilados, que habían dejado, su marca, en la piel, de mi amigo, los enfermeros, me miraban raro, como preguntándose, si yo había causado, aquellas marcas, en el tobillo, del paciente, pero claramente, no fui yo, para que disminuyera, su duda, puse mi mano, encima de aquella marca, y claramente, mi mano, no coincidía, con aquellos dedos, completamente aterradores, superaban, en gran medida, mi mano, los enfermeros, nos dieron, algunos minutos, para contarles, lo que había pasado, finalmente, me regalaron, unas pastillas, para tranquilizar, mis nervios, pude notar, que los psiquiatras, y enfermeros, están acostumbrados, a escuchar, todo tipo de cosas, días después, sus familiares, de mi amigo, me preguntaron, que era lo que había pasado, aquel día, pues aquella marca, se había llenado, de ampollas, se trataba, de una quemadura, no creía, que fuera posible, que los seres, de oscuridad, pudieran hacer, ese tipo de cosas, pero claramente, sí, pues lo estaba viviendo, en carne propia, con mi amigo, hasta la fecha, tengo la duda, de que hubiera pasado, si en aquel hospital, psiquiátrico, si hubiesen tardado, un poco más, en cambiar, la pastilla, de electricidad, aquel demonio, se habría llevado, su alma, o simplemente, hubiera seguido, divirtiéndose, con todo el terror, que causaba en nosotros, la verdad, no lo quiero averiguar, de mi gran amigo, solo les puedo decir, que unos meses, más tarde, se desvivió, ya no aguantó, todas aquellas, perturbaciones, que estaba viviendo, y le puso, un alto a todo, con la ayuda, de una bolsa, que encontró, ahora, ya conocen, parte de la historia, pero, como comenzó todo, como fue, que mi compañero, y amigo, llegó a ese punto, pues bien, se los cuento, a continuación, como te lo comenté, al principio, pensamos, que al llevar a casa, a esta joven, nos traería, bastantes ganancias, al negocio, así que decidimos, actuar, como de costumbre, analizamos, a la familia, estudiamos, el lugar, y todo lo que implica, la operación, después de un mes, decidimos poner en marcha, nuestro plan, tendríamos que actuar rápido, pues solo teníamos, un pequeño margen, de tiempo, pues cuando aquella chica, salía de la escuela, tenía la costumbre, de comprar un helado, en una paletería, junto a la escuela, mientras lo hacía, los escoltas, bajaban la guardia, y era el momento, preciso, para llevar a cabo, la operación, así lo hicimos, y todo salió bien, la transportamos, a la casa, lugar donde, supuestamente, estaría por poco tiempo, ya que de acuerdo, con la estrategia, la negociación, se llevaría a cabo, bastante rápido, jamás nos imaginamos, lo que estábamos, a punto de vivir, sin duda alguna, la experiencia, más aterradora, de nuestras vidas, y digo nuestras, porque no lo viví yo solo, como de costumbre, la persona que llevábamos, no podía ver aquel lugar, se trataba, de cuidar cada detalle, para no involucrarnos, en cualquier tipo, de problemas, así que aquella casa, estaba diseñada, para eso, por fuera, parecía una casita, bastante lujosa, pero por dentro, no tenía ningún tipo, determinado, no tenía pisos, ni nada, prácticamente, en ruinas, para despistar, por completo, a las personas, que teníamos ahí, en caso de que, alguno de ellos, se quisiera pasar, tarde listo, y tratara, de descubrir, en donde se encontraba, solo eso, les puedo decir, pues bien, una vez asegurada, esta chica, la colocamos, separada de los otros, pues no podían, hablarse entre sí, nuestra intención, solo era el intercambio, así que, no acostumbrábamos, a maltratar, a los invitados, lo hacíamos solo, si la familia, se ponía, en un plan complicado, o cuando trataban, de recuperar, a sus familiares, por otros medios, o para meter, un poco de presión, en la primera llamada, logramos comunicarnos, con el papá, intentamos negociar, y hasta el momento, todo había salido bien, pues pronto, obtendríamos, el intercambio, los familiares, eran como todos, algo nerviosos, no dudaban, en decirnos, que sí a todo, y que les diéramos, algunas horas, para poder conseguir, lo que estábamos solicitando, para las negociaciones, posteriores, se necesitó, un poco más, de inteligencia, pues por lo, regular, la familia, ya está avisada, e intentan hacerse, los inteligentes, cosa que no recomiendo, pues la situación, se complica, hay que mandarles, algún tipo de prueba, de que no estamos jugando, y pues los regalos, no son tan bonitos, para la segunda llamada, nos contestó, una española, que se suponía, era la madre, de aquella joven, a pesar de que, nosotros teníamos, a su hija, esta señora, nos hablaba, con tanto coraje, y con tanto rencor, por lo regular, estábamos acostumbrados, a aquellas señoras, que no salían del llanto, pero esta era diferente, mencionaba, que no le hiciéramos nada, pues no sabíamos, con quien nos estábamos metiendo, que lo que pedíamos, lo estaban juntando, pero que no se nos ocurriera, tocarle, ni un pelo, a su criatura, porque cosas malas, nos podían pasar, la intimidación, como siempre, juega un papel importante, en estas operaciones, así que, lo único, que hizo el negociador, fue reírse, de aquella mujer, intentaba poner en claro, que el que ponía las reglas, era él, y no aquella mujer, así que, le dio algunas horas más, para poder hacer, el intercambio, sin esperar, pero aquella mujer, comenzó a jugar con nosotros, por así decirlo, para la tercera llamada, acordamos un punto de encuentro, para poder hacer el intercambio, pusimos una hora, y el lugar específico, donde aquella familia, dejaría lo que estábamos pidiendo, apresurados, mandamos al recolector, y al mismo tiempo, nosotros salimos, rumbo a otra dirección, para dejar a nuestra invitada, pero una llamada, interrumpió nuestro camino, el recolector, mencionó, que había recogido el paquete, pero dentro de aquella bolsa, no venía ni un solo centavo, y que se dirigía hacia la casa, para entregar lo que venía, en aquel paquete, algo enojado, el negociador, destapó un nuevo teléfono, para marcar de vuelta, a aquella familia, mientras regresábamos, a toda velocidad, a la casa, la llamada, la contestó, aquella mujer, la cual nos dijo, espero que disfrutes tu pago, quiero que me devuelvas, a mi hija ya, mientras una risa, bastante malévola, se escuchaba, a través del auricular, de aquel teléfono celular, llegamos, y bajamos apresurados, para ver de qué se trataba, mientras mi amigo, el del hospital psiquiátrico, se llevaba a la muchacha, de vuelta a su lugar, sobre la mesa, se encontraba, un bolso negro, de charol, el cual contenía, cosas bastante extrañas, en el interior, estaba una cabeza, de cerdo, con alfileres, en los ojos, la lengua, la tenía, cocida, con listones, algunos dientes, habían sido removidos, y demás cosas, que tenían las orejas, en la parte frontal, una especie, de agujero, que pertenece, el cráneo del animal, si alguien nos hubiera advertido, que estábamos abriendo, un portal a lo desconocido, jamás hubiéramos registrado, aquella bolsa, pero a veces, también pienso, que aquel maleficio, ya estaba abierto, desde el momento, en el que el recolector, recogió aquella bolsa, mi compañero, marcó de nuevo, pero se topó, con algo bastante extraño, él cuenta, que aquella mujer, comenzó a hablar, en una especie de dialecto, u otro idioma, que no entendía, años después, en busca de una cura, para mí y para mi amigo, me enteraría, que aquella mujer, estaba activando, una especie de conjuro, que poco a poco, fue terminando, con mis compañeros, hasta la fecha, solo quedamos dos, el celador y yo, ya que fuimos, los únicos, que buscamos ayuda, en este caso, con un brujo africano, amigo del patrón, los demás, intentaron darle, carpetazo al acontecimiento, pero les fue, bastante mal, del negociador, lo único, que alcancé a escuchar, de aquella llamada, fue, con que quieres jugar, rápidamente, se dirigió, al lugar, donde se encontraba, nuestra invitada, para ponerla, al teléfono, y le pidió, a uno de los muchachos, que tomara una muestra, para entregarla, a la familia, ya saben, a lo que me refiero, así que, sin dudarlo, lo hizo, mientras aquella señora, escuchaba, lo que estaba sucediendo, cuando el ayudante, terminó, colgó, y se lo enviaron, a cada instante, dábamos un paso más, a nuestra propia perdición, entregaron el encargo, y la señora, que intentaba jugar con nosotros, recibió aquel regalo, cauterizamos la herida, y esperamos algunas horas, durante las cuales, sucesos bastante extraños, comenzaron a pasar, dentro de aquel lugar, estábamos a punto, de presenciar, lo más fuerte, que puede hacer la magia negra, y más aún, de personas, que iniciaron, con este tipo de rituales, lo digo, por lo siguiente, aquel brujo, que practicaba el vudú, nos comentó, que el hechizo, provenía de un linaje antiguo, que se trataba, de brujas ancestrales, provenientes de Europa, estas brujas, se dedicaban, a destruir la vida, de generaciones enteras, o la vida, de figuras políticas, siempre y cuando, existiera alguien, que quisiera perjudicarlos, la noche llegó, y horas después, todo cambió, el primer suceso paranormal, se dio alrededor, de las 12 de la madrugada, cuando comenzamos, a escuchar, que alguien corría, por las escaleras, y las habitaciones del lugar, alertados, comenzamos a verificar, si se trataba, de algún invitado, que intentara irse, sin permiso, pero no había nadie, todo estaba en orden, lo único, que dijo el celador, era que aquel sonido, se había detenido, frente al cuarto, de nuestra invitada, años después, me enteré, de que se trataba, de un espíritu, enviado por aquella mujer, para poder ver, cómo estaba su hija, a veces me pregunto, si es que podían realizar, este tipo de cosas, por qué no dieron, con nuestra ubicación, desde antes, o posiblemente, si lo sabían, pero en su maldad, intentaban, intentaban hacernos pagar, por lo que estábamos haciendo, posiblemente, eso era lo más seguro, estaban por dar, las dos de la mañana, cuando de la nada, tocaron la puerta, tres veces, bastante extrañado, uno de los colaboradores, salió a ver, de qué se trataba, hasta ahora entiendo, que cuando escuchas, que alguien o algo, toca tu puerta, por la madrugada, no debes abrir, pues se trata, de espíritus, o demonios, que intentan, entrar a tu casa, o algún lugar, donde te encuentres, aquí fue donde, las cosas comenzaron, a subir de nivel, pues aquella persona, que había salido, para ver de qué se trataba, pegó un grito desgarrador, y cayó al suelo, como pudimos, lo llevamos, a un colchón, que teníamos, estábamos tratando, de despertarlo, cuando comenzó, a convulsionarse, temblaba, como si algo, o alguien, estuviera tomando su cuerpo, su garganta, se inflamaba, como si fuera la de un sapo, mientras comenzaba, a retorcerse, aquella fuerza, tan extraña, comenzaba a manipularlo, a su antojo, ahí fue, donde todos, estuvimos de acuerdo, en que se trataba, de aquella bruja, español, algo nos había hecho, pues segundos después, a través de una voz, bastante aterradora, el compañero, que se puso mal, nos dijo, devuélvanme a mi niña, o me desharé de ustedes, uno por uno, y después eliminaré, poco a poco, a toda su descendencia, después de esto, aquel espíritu, o demonio, comenzó, a manipular el cuerpo, de aquel chico, como si se tratara, de un pedazo de papel, o algo por el estilo, todo terminó, para él, cuando su rostro, giró inesperadamente, hasta quedar, completamente, al revés, estábamos impactados, pues aquel acontecimiento, más que paranormal, estaba poniéndonos, algo nerviosos, a todos, pues habíamos cometido, el grave error, de meternos, con la hija, de una bruja, y ésta, estaba provocando, manifestaciones, y sucesos paranormales, en aquel lugar, nos habíamos involucrado, con fuerzas diabólicas, que no conocíamos, y hasta este punto, ya habíamos comprometido, nuestros hijos, y familia, decidí tomar, un ligero respiro, y fui al baño, me lavé la cara, para pensar mejor, las cosas, qué haríamos, con aquella chica, recuerdo, que estaba sedada, y sentada, en una silla de madera, dentro de una habitación, en completa oscuridad, estábamos siendo asediados, por cosas, que desconocíamos, hasta el momento, si bien, la información, que teníamos sobre ella, nos preparaba, para muchas cosas, pero jamás, se mencionó, algún tipo de encuentro, con lo paranormal, decidimos salir, del estado, donde estábamos, pensando, que las cosas, serían más fáciles, en otro estado, pero no, mientras lavaba, mi rostro, el foco del baño, se fundió, en cuanto al ser a mirada, para ver, aquel foco viejo, de cristal, me di cuenta, de algo completamente, aterrador, detrás de la cortina, del baño, se encontraba, una sombra, bastante perturbadora, podía distinguir, la silueta, por la claridad, que pasaba, por la ventana, pude identificar, a una mujer, de cabello lacio, aquella sombra, crecía, y se deformaba, conforme pasaban, los segundos, sin dudarlo, corría a la puerta, intenté abrir, pero no podía, aquella puerta, estaba completamente, atrancada, era inútil, intentar abrirla, mientras lo seguía, intentando, claramente, escuché, como lentamente, aquella cortina, comenzaba a recorrerse, comencé, a gritarle, a mis compañeros, para que me abrieran, pues el pánico, había invadido, mi cuerpo, los segundos, se me hacían eternos, pues aquella mujer, con grandes garras, estaba saliendo, de aquel lugar, cuando por fin salió, en fracción de segundos, ya la tenía, frente a mí, se trataba, de una mujer, con una cara, tan horrible, tenía una cara, alargada, pero la carne, de su rostro, parecía podrida, como desgarrada, o algo similar, pues se podían ver, claramente, los agujeros, su cabello, flotaba, de manera extraña, cerré los ojos, por completo, por un momento, miré al suelo, y me percaté, que tenía unos pies alargados, eran horribles, volví a cerrar mis ojos, mientras gritaba, por ayuda, pude sentir claramente, como aquel demonio, o lo que fuese, me respiraba, en la cara, fue una sensación, tan extraña, y aterradora, a la vez, se me enchina la piel, cada vez que recuerdo eso, de pronto, sentí el empujón, de la puerta, me levanté rápidamente, para salir, estaba muy alterado, tomé un poco de aire, en cuanto me tranquilicé un poco, expliqué lo que me había pasado, sin duda, los papeles, se habían invertido, ahora éramos nosotros, los que estábamos siendo acechados, por fuerzas desconocidas, llamamos al patrón, para poder explicarle, lo que estaba pasando, al principio, no nos creía, estaba un poco renuente, pues hasta parece, un cuento de terror, pero cuando le comentamos, que Apolinar, acababa de abandonar, este plano, y la manera, en que lo hizo, cambió de parecer, nos dijo, que ya no nos metiéramos, en broncas, y que entregáramos, a nuestra pequeña invitada, así que sin dudarlo, comenzamos a preparar, la entrega, no puedo negarles, que los otros dos huéspedes, que teníamos en casa, también se encontraban, algo alterados, pues los gritos, y manifestaciones, también los podían escuchar, ellos pensaban, que nos estábamos deshaciendo, de los demás invitados, por la falta de intercambios, pero no era así, entiendo perfectamente, que a estas alturas, podrán pensar, que lo teníamos bien merecido, que les puedo decir, nos preparamos, para llevar a nuestra residente, a un lugar, donde pudieran recogerla, en verdad, ya no sabíamos, si con ayuda, de alguna fuerza misteriosa, pudieran localizarla, tiempo después, me enteré, de que si era posible, pues estaba viendo, un reportaje, donde una medium, pudo dar con el paradero, de un famoso político, que se había estrellado, en su avioneta, son situaciones misteriosas, que dan un poco de temor, pues son cosas, que la mayoría, de las personas desconoce, estábamos terminando, de organizar la entrega, cuando de repente, las luces de toda la casa, comenzaron a fallar, recuerdo claramente, como todos, ya nos encontrábamos, bastante nerviosos, por las cosas, que estábamos viviendo, nos quedamos quietos, y agrupados, en la planta alta, de aquel lugar, de pronto, comenzamos a escuchar, como si alguien, estuviera en el patio, intentando ver hacia adentro, pues se escuchaba, como si alguien, corriera alrededor, del domicilio, pero a una velocidad, muy alta, esta cosa corría, y cuando se topaba, con una ventana, se detenía, como inspeccionando, que había adentro, se trataba, de una sombra humanoide, que investigaba, por un corto momento, pensamos, que las autoridades, nos habían descubierto, pues la imagen, era tan real, hasta que aquel ser, de oscuridad, al intentar mirar, hacia adentro, soltó un pitazo, en el cristal, y justo cuando, este se rompió, aquella sombra, se desvaneció, con el bien, fue ahí, donde realmente, apresurados, tomamos nuestras cosas, las llaves, de las camionetas, y decidimos salir, nunca nos imaginábamos, que estábamos a punto, de marcar nuestro destino, mi amigo, bajó rápidamente, con el celador, para que entre los dos, cargaran a la joven, y pudiéramos llevarla, ya que estábamos, bastante atemorizados, por todo lo que estaba sucediendo, así que bajaron, para subirla, a la camioneta, pero estaban a punto, de cometer el mayor, de sus errores, en plena oscuridad, llegaron hasta donde, estaba aquella joven, eran alrededor, de las tres de la mañana, y seguía profundamente, dormida, supieron que el sedante, aún corría por sus venas, el celador, y mi amigo, comentaban que justo, cuando llegaron al cuarto, prendieron un encendedor, para intentar desatarla, grave error, pues al instante, aquella pequeña flama, alumbró todo el cuarto, pudieron observar, a una persona delgada, y enorme, que custodiaba, a aquella muchacha, la impresión, provocó que mi amigo, retrocediera, y al hacerlo, tropezó con un pedazo, de tabique, que se encontraba, en el suelo de tierra, no sé si fue el terror, o el nerviosismo, que sentían, pero se le cayó la pistola, y una bala, salió de este proyectil, la cual dio directo, en el cuello de la niña, rápidamente, ese ser desapareció, en cuanto escuchamos, aquel sonido, fuimos enseguida, para ver de qué se trataba, en el suelo, se encontraba mi amigo, bastante aterrado, por otro lado, ya no podíamos hacer nada, la operación, se había salido de control, a veces pienso, que habría pasado, si las cosas, hubieran sido diferentes, aquella bruja, hubiese quitado, aquella maldición, que nos perseguía, si le hubiéramos entregado, a su hija, no lo sé, pero desde ahí, cambiaron por completo, todas las cosas, y más para mi amigo, pues él fue el más perturbado, prácticamente, hasta que decidió, irse al más allá, en ocasiones, pienso que aquel guardián, de aquella joven, era el mismo, que venía todas las noches, o cuando había ausencia, de luz, a perturbarla, desde aquel día, comencé a creer, en lo paranormal, comencé a investigar, y tratar de ayudarme, pues prácticamente, comenzamos a ver, como uno a uno, nos íbamos desapareciendo, algunos en enfrentamientos, accidentes, o cuestiones misteriosas, que no puedo explicar, hasta cierto punto, aquella maldición, nos perseguía, para quien no hubo, ningún tipo de ayuda, fue para mi amigo, pues aquel brujo, nos comentó, que lamentablemente, no podía hacer nada, pues él había terminado, con aquella vida, y la maldición, cobraría con la misma moneda, y pues ya saben, cómo terminó, de la invitada, ya mejor ni les cuento, al final, su familia la recuperó, pero no como ellos querían, solo quiero decirle, a aquella bruja, que lamento lo sucedido, en ningún momento, pensamos que terminaría, de esa forma, y pues que la deuda, ya está salvada, mi amigo, partió al más allá,